Bueno, Primo Roglic se pone aquí en la cabeza del grupo. Pavel Zivakov va adelante con una diferencia de 38 segundos, pero lo van a alcanzar. Va a ser absorbido. Aquí se está quedando Adam James. 6 kilómetros. Bueno, ahí le dan paso a los ciclistas, los vehículos se hacen a un lado. Aquí vemos a Pavel Zivakov, 40 segundos ahora la diferencia. Ahí vemos a Enrimar, Richard, Carapaz, Ben O'Connor, Félix Gal. Mikel Landa que va a la rueda de Primo Roglic. Bueno, se queda definitivamente James, Adam James, la bandera colombiana ahí, al borde de la carretera. 5,600 se para en pedales Pavel Zivakov, Pavel Zivakov. Ahí se va para atrás un poquito Primo Roglic, deja que otros pongan el paso. Su compañero de equipo le da una mano ahí. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Gracias. Aquí se queda Ine Rubio. Se queda un poquito Ine Rubio. Vamos a ver si logra entrar nuevamente. Ahí dentro de un bar. Se viene a ir de entumar al alcance de Pavel Sivakov. A ver si lo dejan ir. Si no hay ataques, el hombre vendrá sobre Pavel Sivakov. Últimos cinco kilómetros. La Tratada del Criollo. Majestdad. La Tratada del Criollo.